Hoy y mañana, la luna en el signo de Libra, signo de las relaciones, y Mercurio está retroalgado. Entonces, es como un paso para adelante, un paso para atrás, y no terminamos de tomar ritmo. Pero es importante que Aries, en el tema de relaciones, bueno, trata de que no te estés mareando mucho, ¿ok? Ve las cosas desde el Egipto, los cuentos, y nada de chismes, porque Mercurio, la comunicación, se puede un poco enredar. Así que Aries, paciencia contra impaciencia en las comunicaciones. Tauro en el trabajo, reparando, acomodando, buscando repuestos, buscando reparaciones, entonces ahí empezar a reparar cosas para Tauro, lo que sea que esté reparando y mejorarse en salud. ¿Qué mide el aspecto creativo? Esos creativos, cantantes, músicos, pintores, escritores, amaditas en su casa, van a estar full creativas, tanto con sus cosas familiares, como con tus hijos, o en su arte creativo. Cáncer, hoy mañana, atendiendo con un punto de ley, los temas de la casa, el equilibrio. Así que, hoy mañana, cáncer no quiere desequilibrios familiares, sino equilibrio. Compartir todo el mundo, ayudar a todo el mundo en la cocina. Virgo, el tema de las reuniones, conversaciones. Entonces, si hoy mañana, Virgo, tu regente Mercurio, retrógrado, que sí, me iban a llamar, no me llamaron. Me llamaron, me dijeron lo contrario. Entonces, como está Mercurio, que sí, que no, que sí, que no, bueno, ya sabes, Virgo, no te enrolles. Libra, bueno, con esa luna hoy mañana, buscando tranquilidad, paz, armonía, oyendo y viendo por todos lados, pensando en la inmortalidad de Cangrejo, poco abstracto, filosofiando la vida. Esperemos que pueda viajar. Escorpio, verle el queso de la azotada, pero a medias, por culpa de Mercurio, retrógrado. Así que, bueno, Escorpio, algo se soluciona. Sagitario, planes, proyectos, oportunidades, pero entonces hay como cierta demora. Ay, me iba a casar, me iba a divorciar, me iba a mudar, el cambio de trabajo, no me llegó. Lo mismo, Sagitario, no corras y esperemos que las cosas se vayan poco a poco en la próxima semana, enderezando resultados y respuestas que está buscando. Capricornio, billeta del cielo, pagar la luz, pagar el teléfono, cuidado que viene un gasto adicional o más de la cuenta, así que revisa bien el tema financiero para que no te equivoques, tanto cobrando como pagando. Acuario, hoy y mañana, pensando en la fe, la confianza, lo espiritual, lo abstracto, los estudios, la tesis, el posgrado. Bueno, en la nube, acuario, así que aterriza un pelo. Y piscis en el tema del éxito, casa, hogar, soluciones, éxito en familia, éxito en asuntos familiares, éxito en viajes, éxito en algo que se soluciona. Ah, que Mercurio está retrógrado, bueno, un éxito pasajero. ¿Cuál es el problema? Lo quiero mucho, lo recorremos, sigan en la programación de Radio Cracka Radio. Radio Cracka Radio Con Pedro García Otero